Vamos a recibirlas con un fuerte aplauso, ellas son Rayo de Esperanza Ellas con cada año, Rayo de Esperanza está presente con todas las ganas de llegar al nacional y representar dignamente a la mujer de a caballo y el estado de Illinois Quieren agradecer a todos, un momento con la música por favor, un momentito con la música por favor Déjame terminar, no tomo las que unos cuantos segundos Quieren agradecer a todos que siempre ponen un granito de energía en la música como son sus padres, sus esposos, sus hijos, sus hermanos y todas las familias que también Quieren agradecer a su boy, el señor José Eduardo Moreno Cermeño por ayudarles a entregarles esto que están haciendo ahí Ya presentaron el primer ejercicio que se llama Sierra Gorda a 200 de kilos y ahora presentaron Berpanel Batío, que es concepto de voladera Vamos con el número 3, para hacer unos tiros de 360 grados Vean cómo van a hacer por ahí un volantín al centro y luego las otras van también a las radiadoras en giros y salen ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Sí señor! ¡Lástima que sea tantito! ¡Van con el cuarto ejercicio que llaman HALPAN! Es un ejercicio, concepto libre Vean ustedes cómo van en grupos de 2 en 2 Ahí se preparan y se van hacia el centro todas Vamos a ver cómo terminan ¡Miren nada más qué peligroso! ¡Esto no es tanto para cardíacos! Parece que se va a estrellar, pero vean con qué majestuosidad lo hacen Aún menos con el plato, este es un concepto de escalera Este es un concepto donde van a ir en grupos y luego se van a cruzar en forma escalinada Vean ustedes, vienen todos en sentidos contrarios y ahí están cruzándose Este número 6 se le llama ejercicio de cristiana Y es un concepto de flor Vean ustedes cómo van a pintar los pétalos de esa flor Imaginariamente, haga la cuenta que la está viendo desde arriba, desde el cielo Y ahí pintan los pétalos de esa flor ¡Van con el educado a Querétaro! ¡El Querétaro! Que es el que gusta a todo el público Y es el que más nos ha ido Este es el recogedor de aplausos, el abanico Ahí, mientras van pasando Van recogiendo aplausos, sí señor Miren además qué belleza de mujeres Bien adornadas Con esos vestidos Color verde esperanza Así como su nombre lo dice Rayo de Esperanza Siendo el abanico Ahora se van con el número 8 que se llama Esos Bay Y es un concepto de flor Ahí están en fila de dos en dos Ahí se van hacia el centro Y luego se van en diferentes direcciones Por eso que están haciendo El siguiente ejercicio Número 9 y número 10 Villa de Bernal Y en Coyón Esto es un combinado A primero con otro punto de cruce Ahí lo hacen Y luego Hacen otro cruce peligroso también A ver por el número 11 Es ronda 57 y 45 Así le llaman Ellas Es un concepto de giro Vean ahí cómo van de dos en dos Llegan Y luego Se preparan Porque van a girar Y luego Sí señor Salen En esos tiros De 360 grados El último ejercicio Número 12 Es un concepto de cruce Ellas Le llaman Unespo Y ahí lo van a hacer Vean ustedes cómo llegan ahí Se cruzan Y lo hacen de la misma forma Sí señor Ellas son La esperanza Rayo de esperanza Señor ingeniero Por favor Bájenle a la música Totalmente Vamos a aprovechar Y quiero que el público Me ayude por favor Incluyendo Incluyendo la corra Atención 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 Vamos a dedicar Este momento Nada más Un momentito De silencio En memoria De la señora Gloria López Que en gloria esté De parte de su hija Cristal Y de parte de la escarambuza Rayo de esperanza Un momento De silencio Nada más Empieza ahora Muchas gracias Muchas gracias En gloria Esté la señora Gloria López Vamos a despedirlas Con un fuerte aplauso Ellas son María Monta Magallanes Esa es Miguel López Cristal López Gracias por ver el video